hola hola cómo están buenas noches son las 8 de la noche en la florida y las 7 de la noche en colombia por aquí está oscar hola el primero en llegar claudia sabe lo importante que es para mí que ya esté aquí porque ella fue quien me regaló este libro caminando con mi mente de santiago zapata que es el autor del que vamos a hablar hoy a quien voy a entrevistar voy a dejar que se conecte un poquito más de gente por aquí está team informático alex claucaro muchas gracias a todos por estar aquí voy a dejar que se conecte un poquito más de gente y les empiezo a hablar hola cinco books qué emoción que estén aquí bueno les cuento que este libro me lo regaló una tía que se llama claudia y es muy especial para mí muy 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 especial para mí por acá está diana y ya me lo leí es más lo tengo súper rayadito miren les voy a mostrar lo re lo rayé todo con resaltador y a mí me gusta rayarlos mucho hay unos que los quiero mucho digo como que hay no porque lo rayé tanto y hay otros que trato hay los que rayó mucho otros que no los de ficción no obviamente los que son así que tienen tips y cosas que me pueden servir pues obviamente eso sí los los rayo mucho como para volver a ellos cada vez que lo necesite por aquí está balú el perro tragón balú vamos a hacer un ridalau con con tu libro listo vamos a cuadrar para para tener tu libro y y así poder poder hacer más o menos esto mismo con varios autores ya llegó santiago 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 hola cómo estás por aquí está acá te hola acá te gracias a todos por estar aquí de verdad que para mí es muy importante que hayan sacado este espacio porque les quiero contar una historia muy bonita hola lily mili lilibet sin h nada les cuento que santiago santiago zapata es un niño que tiene 16 años acaba de cumplir los 16 años vive en medellín es de medellín la ciudad de donde vengo yo y santiago escribió este libro que se llama caminando con mi mente por esta por ahí está mi hijo isaac ya está opinando porque él es el trabajo aquí conmigo detrás de cámaras hola catering cómo están hola caro bienvenidos bienvenidos a todos entonces les cuento que santiago ya te vi ya te voy no sé si ya me enviaste la solicitud pero entonces mientras tanto les voy contando que santiago tiene 16 años y tiene una condición que se llama distrofia muscular de duchenne es una a mí no me gusta llamar la enfermedad es una condición de generativa y él padece esta enfermedad y ha estado digamos en una silla de ruedas durante toda su vida sin poder caminar físicamente pero es muy muy lindo porque santiago camina con su mente y por eso escribió este libro que se llama caminando con mi mente estoy muy emocionada me puse muy nerviosa antes de empezar este live porque para mí es muy importante porque yo sé que santiago es muy grande y va a llegar muy lejos y me contaba por ahí un pajarito un pajarito amigo de santiago que han vendido más o menos más de 15 mil copias del libro en físico y eso me emociona mucho porque la meta es llegar a un millón de copias y yo espero estar aportando y espero que podamos vender un millón de copias entonces el libro ya está en colombia igual ahorita al final les voy a decir cómo lo pueden conseguir en físico para los que están aquí en la florida y en los eeuu y puerto rico que también tengo gente de puerto rico por aquí lo pueden conseguir en amazon por kindle descargar la versión ebook todavía no lo tenemos en físico pero vamos a tratar este año de traernos este libro en físico para los estados unidos para que podamos vender más de un millón de copias y en méxico sí dice kate y en méxico dale vamos a tratar también todos esos ojitos que me están viendo aquí hola delis alzas bienvenidos hola danilo vamos a unir fuerzas a ver cómo podemos ayudar a santiago a que venda su sueño de un millón de copias santiago ya ya me estás viendo envíame la solicitud a ver yo veo a ver no santiago no se vuelve a entrar vuelve a entrar porfa santi o uber su papá vuelve a entrar y envíame la solicitud y yo y yo les doy a aceptar hola daniela vuelve vuelve envíame la solicitud y yo y yo te la acepto si estás ahí santi todavía santiago y uber su papá vuelve a enviar porfa la solicitud creo que es como enviar solicitud de estar en el en vivo no sé cómo cómo dice en español aquí dice view request dónde puedo comprar el libro pregunta kateri ya está en kindle kate en amazon que es en ebook lo puedes descargar por ahí creo que cuesta solamente como cuatro dólares o en físico bueno estamos mirando a ver cómo nos lo podemos traer este año en físico aquí a los eeuu y en colombia tengo un número de teléfono ahorita les doy a los que están en colombia el número de teléfono para que lo contacten y lo puedan comprar eh santiago listo aquí está santiago ya viene ya viene ya viene ya viene nuestro invitado de hoy entonces como les contaba santiago es un autor ya nos va a contar su historia a ver dice esperando por santiago listo ya casi bien entonces bueno les voy a hablar un poquito de la historia y les quiero leer un pedacito del libro solamente un pedacito no se crean que les voy a leer todo el libro les voy a leer un pedacito del libro para que vean eh lo bonito que escribe santiago y lo importante y lo que nos puede aportar este libro a la vida. Waiting for Santiago. Santi, ya te acepté. No sé por qué no entra. A ver, esperemos. Démosle un poquito de tiempo. Hola, Adelaida. Hola, Milu. ¿Cómo están? Se le cayó la llamada a Santiago. A ver, vamos a ver otra vez. A ver si Santiago me contesta. Se le cayó la llamada. Bueno, estas cosas pasan. Por eso se llama en vivo, porque cualquier cosa puede pasar. Santi, a ver si me puedes aceptar. Tú a mí la solicitud. ¿Quién más está por aquí? Hola. Llegó. Santiago, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? En... En... En la televisor que es de... En la televisor camino. Santi, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo están? Escucho un poquito mal. ¿Me escuchas mal? ¿Será que me pongo audífonos, mi amor? ¿No? Yo te escucho a ti perfecto. ¿Cómo no? ¿Tú me escuchas a mí? Dime. Ya voy a traer unos audífonos yo a ver si me escuchas mejor. Por aquí tengo a Cristian, a Jason, a Juan Palacios, a José. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. A ver, voy a hacer la prueba yo con audífonos. A ver si me escuchas mejor. Hola, hola. Pero es que parece que fueras como la red. Hola, hola. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ahora escucho mejor. Ah, bueno, perfecto. Yo también a ti. ¿Cómo estás? Ustedes nos escuchan. Los que están ahí nos escuchan. Confírmenme, porfa, si nos escuchan bien. Es que no acaba así, señal de internet. El Joker, Vallejo. Ay, Dios. Pero bueno, vamos a tratar de hablar así. ¿Te parece, Santiago? Yo les voy a ir contando entonces, mientras se arregla un poquito la señal, les voy a ir contando lo que les estaba contando. Santiago tiene, muy bien, se escucha la verde. Escuchamos bien. Perfecto. Santiago tiene 16 años, acaba de cumplir 16 años. Es el autor de este libro que se llama, ups, caminando con mi mente. Y Santiago tiene una condición que se llama distrofia muscular de Duchenne. Por lo tanto, no pudo ir a la escuela porque se le dificultaba mucho. Y además, pues, por su movilidad y además porque el papá tenía un trabajo en el que tenía que viajar mucho por muchos pueblos. Entonces, no pudo ingresar a la escuela. Pero a pesar de todo eso, hola, Joker. Santiago, a pesar de todo eso, Santiago aprendió a leer y a escribir por sus propios medios. Y a sus 16 años, Santiago se ha leído más de 600 libros. O sea, nos ganó a todos en toda la vida. Eso me hace sentir muy, muy orgullosa. Es un niño que sabe mucho. ¿Ya, Santiago? Sí, ahora escucho mejor. Eso. Ah, bueno, yo también a ti te veo y te escucho mejor. Perfecto. Santi, el mejor. Sí, señora, así es. Entonces, bueno, entonces les cuento. Les voy a leer, antes de que entremos en materia y entrevista a Santiago, les voy a leer un pedacito. Son muchos los pedazos que me gustaron de tu libro, Santiago. Y de verdad te vuelvo a dar las gracias por estar aquí, por darme tu valioso tiempo, que yo sé que es muy valioso. Le estaba diciendo aquí a la audiencia que yo sé que tú vas a llegar muy lejos y eres muy grande. Y entonces estaba muy nerviosa y muy emocionada por hacer este live contigo porque sé que se vienen cosas muy buenas para ti. Entonces les voy a leer un fragmento del libro y ya seguimos hablando de tu historia. Dice Santiago. Descubrí cosas profundas sobre mi enfermedad que desconocían mis padres. Aprendí sobre motivación y desarrollo personal. Temas científicos, sobre la salud, temas sobre el potencial de la mente y mucho más. Ahora me encanta conversar con los adultos, expresarme, enseñarles, orientarlos en diversos aspectos y ayudarles en la medida de mis posibilidades a que desarrollen una visión y encuentren un rumbo para su vida. Parece que a Santiago se le cayó la llamada. Aquí está. Listo. Mientras se vuelve a conectar dice Tengo dos pasiones. Una es el fútbol y la otra es leer y escribir. Durante todo el tiempo que llevo sentado en mi hermosa y útil silla de ruedas casi toda la vida, he investigado y analizado cómo llevar una vida más placentera y feliz, aprendiendo a vivir con mi condición y agradecido por ello. Quizá algunos dirán que no tengo la edad suficiente ni la experiencia o conocimientos necesarios para tratar estos temas y menos para escribir un libro. Pero llevo muchos años analizando a mis familiares, vecinos y amigos, así como recopilando conocimientos de una buena cantidad de libros y estudios, los cuales precisamente deseo ahora compartir contigo. Decidí escribir este libro cuando me di cuenta de que los adultos tienen que ser como niños si desean aprender, porque la mente de los niños es más abierta al aprendizaje. Así que esa fue una de las mayores motivaciones para asumir este reto. Cada vez más personas están empezando a darse cuenta de que su antigua mentalidad y sus viejos patrones de pensamiento ya no les sirven si quieren una vida mejor. Están sintiendo en su interior una llamada a algo nuevo y desean contribuir a su propio desarrollo y al cambio global al que tantos aspiramos. Sin embargo, aún no saben qué hacer para realizar un cambio real y están encontrándose con bloqueos y dificultades, en razón a que todo despertar tiene momentos de desorientación, de confusión y de duda. Por eso he creado este libro. Mi propósito es compartir algo más profundo que una simple información. También vas a encontrar información valiosa a través de este viaje por el escrito. Pero la idea es que caminemos juntos, tomados de la mano, en un proceso de transformación personal donde vamos a unificar conocimientos y experiencias, tanto mías como de otras personas de quienes he aprendido para que puedas elevar tu vida de forma fácil y sencilla. Y bueno, no les voy a leer más porque les adelantaría el libro, pero es espectacular. Está por capítulos y tiene unos consejos y unos tips que espero que ya se vuelva a conectar. A ver, hola a todos, gracias por estar aquí. Ángela, John, Dania, Chepe, gracias por estar aquí. A ver, le vuelvo a enviar la solicitud a Santi a ver si se vuelve a conectar. Claro, seguramente es porque tiene... ¡Hola, Santi! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora mucho mejor, ¿verdad? Llegar a escuchar perfecto. ¿Alcanzaste a escuchar el fragmento que leí? Sí, señora, lo oí. Bueno, mira, yo te voy a decir, te voy a confesar por qué escogí esa parte. El libro tiene partes muy buenas. Todo el libro fue excelente. Yo les cuento que me lo leí como en dos días y les estaba mostrando antes de que tú llegaras que mira cómo lo tengo de rayadito. Es más, tengo páginas que tengo estrellas, corazones, sonrisas, porque me hiciste reír, me hiciste llorar. O sea, pasé por un montón de emociones cuando lo leí. Y esa parte la escogí porque nosotros... Yo hablo mucho acerca de recuperar nuestro niño interior, de volver a ser como niños. Y tú hablas mucho acerca de eso también en tu libro. Y me pareció muy, muy, muy importante que hablemos hoy de ese tema. Entonces, ya para que entremos en materia. Santiago, yo quiero que tú me digas en tus propias palabras quién es Santiago Zapata. Sobre Santiago Zapata, yo tengo 16 años de edad y padezco de una discapacidad llamada distorsia muscular de Huchén. Esa enfermedad debilita los músculos. De brazos y piernas cae por completo. Y la velocidad en mis manos es el 5% de una persona normal. Pero... Y yo también soy conferencista, escritor y también inventor. Y por eso escribí un libro, también también escribí un libro que se llama Caminar con el Mente. Que es este que tengo aquí. Santi, ¿cómo pasaste tú de no saber leer ni escribir a leerte muchos más libros que, quién sabe, cualquier adulto? ¿Y cuántos libros te has leído? Cuéntame. Pues yo me he leído más de 112 libros. ¿602? Yo recuerdo que yo tenía algunos 7 o 8 años. Yo tengo un hermano. Él y yo manteníamos todo el tiempo juntos. Tan juntos que mi madre me decía que parecíamos 100 meses. Y todo el día analizábamos e investigábamos. Y él un día me dijo que quedáramos un teleconsular. Eso pues era cosa de niños. Porque nosotros no sabíamos leer ni mucho menos escribir. Pero hacíamos todo tipo de dibujos. Parecía cualquier cosa menos a un teléfono celular. Pero yo a investigar tanto, yo descubrí que tenía que aprender a leer. Y yo le saqué un poco de ventaja a mi hermano Michael. Y yo vi en YouTube un curso. Y ese curso me ayudó a aprender en una semana. A leer. Y yo vi un libro en mi casa casi olvidado. Como no había más libros, solamente era el único libro. Lo empecé a leer. Y lo leí una vez, pero no lo comprendí. Pero lo leí muchas veces. Lo leí varias veces. Y ese libro me motivó a leer muchos más libros. ¿Cómo se llamaba el libro? Se llamaba Sueños y Ritmos. Sueños y Ritmos. Y unos años más adelante, yo he leído algunos libros. Y yo comprendí que la lectura era el único camino. El conocimiento y la sabiduría en cualquier aspecto de la vida. Wow. Y hasta el día de hoy que me he leído más de 112 libros. Espectacular, Santi. Qué lindo. ¿Cómo nació Caminando con mi mente? Ya me contaste por ahí un poco acerca... Cuéntame acerca de Michael y de sus sueños juntos y cómo nació este libro. Bueno, pues este libro nació por dos inspiraciones. La primera es que yo toda mi vida me he preguntado por qué es tan difícil hablar con los adultos. Porque yo creo que si un adulto es aprender, tiene que ser como un niño. Porque la mente de los niños es más abierta al aprendizaje. Y eso me motivó también a escribir el libro. Otra motivación es cuando mi hermano Michael muere. Él murió en 2019, con 19 años. Él no mereció nada para merecer la muerte hasta una temprana edad. Y el día que él murió, cuando me llegaron al cementerio de mi hermano Michael, ahí yo vi una frase que decía, aunque mi voz se cayó con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Esta frase no sé quién la escribió, pero me motivó a seguir adelante y a escribir el libro. Para escribir el libro yo me moré casi dos años por dos razones. La primera es que yo, la glucía en mis manos es el 5% de una persona normal. Y yo también quería un contenido bueno, yo quería que este libro pudiera transformar vidas. Y por eso me moré casi dos años. Espectacular, Santiago. Dos años no son nada. Tú sabes que eres un valiente en todo el sentido de la palabra, pero hay personas que piensan que escribir un libro, publicar un libro, y se demoran muchos años, y más que todo es como por el miedo, hacer cualquier cosa, sientes muchos miedos, y tú fuiste siempre muy determinado. Y yo siento que eso también lo hiciste por este angelito del que nos acabas de hablar, que fue Michael. Y bueno, un montón de admiración hacia ti. Acá tengo un montón de mensajes. Santiago, eres muy fuerte, eres un valiente, eres el mejor, valiente, encantador. Una muestra de los ángeles en la tierra. Bueno, ya todos sabemos que eres espectacular y yo no lo dudo. Y por eso, la siguiente pregunta es, ¿cómo escoges tú el título del libro? Porque además, ese título es como, wow, ¿cómo escogiste tú el título del libro? Bueno, pues ese título, Caminando con mi mente, yo lo escogí porque, porque yo no caminaba, pero sí caminaba con mis pies, tan lejos como cualquier otra persona, con la mente. Y yo también creo que si una persona desea trascender en su vida, primero debe hacer, primero debe pensar, analizar, y caminar con su mente antes de utilizar los pies en cualquier acción de la vida. Y por eso escribí ese título. Dice Claudia, tu libro transforma vidas, muy cierto, sabes que Claudia fue la que me regaló tu libro, que es la esposa de mi tío, y estoy muy agradecida con ella porque yo me lo quería leer, pero a mí me gusta mucho leer en físico, y aquí en los Estados Unidos no tenía cómo conseguirlo en físico. Entonces le dije, no, me lo tienes que enviar y nos conseguimos con quien me lo envió. Es más, se lo quitamos a otra tía porque ella lo había comprado para otra tía, y le quitamos el de ella, me lo envió. Claro que mi tía sí se lo alcanzó a leer. Y ya como que tenerlo en físico conmigo fue como, wow, y ella me dijo, Lili, te tienes que leer ese libro, y bueno, Santiago, de nuevo tenerte aquí, de verdad, muy agradecida. Eso que dices de caminar con la mente es tan bello, Santiago, porque, mira, cuando yo me leí tu libro, le pedí tanto perdón a Dios porque a veces somos tan desagradecidos y por pequeñas cosas, aunque no debemos burlarnos de los traumas de los demás, porque para cualquier persona una cosa muy pequeña puede ser algo muy duro, muy difícil, y tú lo dices en este libro, pero yo le pedí tanto perdón a Dios porque a veces somos tan desagradecidos, y le di tantas gracias porque me levanto y todos los días tengo mis piernas, porque tengo mis manos para escribir, tú tienes dificultad de la movilidad en las manos y aún así, ¿cómo escribiste el libro? O sea, ¿tú solito lo tipeabas o tienes a alguien más que escribe en la computadora por ti o cómo hiciste? Cuéntame. Bueno, pues este libro yo lo empecé a escribir en cuaderno, yo lo empecé a escribir a mano, entonces como a mí me dificultaba tanto escribir en un cuaderno, yo me demoraba más de dos horas para escribir una sola página, y entonces mi padre me compró un computador, y yo ahí lo empecé a escribir, y ahí ya lo terminé. Y si tú no sabías leer ni escribir, ¿cómo aprendiste a manejar una computadora tan rápido? No, pues yo toda la vida he manejado computadoras, y yo aprendí a manejarlo y ya. Guau, guau, increíble. Santiago, tú todo el tiempo, durante cada capítulo, nos llevas en un viaje, es más o menos como un viaje, y es como un viaje en tren, y hay un personaje que se llama Zacarías, que igual no les voy a contar a todos, porque yo quiero que se lean el libro, y sé que van a salir de acá corriendo a comprarse el libro, que ya les voy a dar los detalles de cómo lo consiguen, pero habla siempre de Zacarías, ¿quién es Zacarías para ti? Bueno, pues Zacarías para mí es un viejo amable empleado, que nos ayudará a ascender en nuestro camino, y que al final del viaje nos va a mirar las maletas, a ver qué aprendimos en el viaje, y él es como una persona que nos ayuda a revisar nuestros tiquetes de viaje. Aquí Katherine me dice, los papás que apoyan hacen que los hijos no caminen, sino que vuelen, qué lindo, y eso es muy importante, el apoyo que tú has tenido de tu papá y de tu mamá, y cómo cuentas cada uno de ellos en su diferente manera de ser, y con toda la situación tan difícil que has pasado y que han pasado como familia, porque Michael muere en el 2019, tu hermano mayor, y Michael muere desde la misma condición de la que tú sufres, y yo siento que eso es devastador para un padre y una madre, y qué bonito que ellos te acompañen, yo hoy hablé con tu papá, Santiago, y me conmueve porque están apoyándote 100%, creen en ti, cualquier otro papá, cualquier otra mamá, pudo haber dicho, ay no, qué vas a escribir, o tú no estás para eso, simplemente te dieron alas y te dieron la red para que pescaras y te dijeron creemos en ti, vamos a hacerlo, ¿cómo hiciste tú para convencer a tu papá a decirles, tengo un libro, lo voy a sacar y lo voy a leer y lo voy a vender, ¿cómo hiciste para convencerlos a ellos y cómo has hecho para convencer a tanta gente de que de verdad tenías algo que mostrar y que tienes algo que decirle al mundo? Bueno, pues este libro también tiene una historia maravillosa, una vez nos llamaron, nos llamó a una editorial llamada Planeta, ella me dijo que me iba a volver famoso y yo les dije que yo no corría hasta la fama sino un hombre de aquellas personas que aún no encuentran su camino y porque nosotros yo quería que este libro pudiera llegar a los barrios más humildes porque yo viví en un barrio que era muy humilde, en ese barrio vendí, entregaron muchos libros y eso es lo que yo quería, lo que yo quería que eso fuera mi legado, que pudieran transformar muchas vidas, que porque las personas que no tienen mucha economía son las que verdaderamente necesitan de esa enseñanza y por eso y por eso es que mi familia ha sido un verdadero equipo de trabajo para que este libro pudiera llegar a miles de lectores porque escribir un libro parece un asunto individual y personal pero cuando queremos que llegue a miles de lectores necesitamos un verdadero equipo de trabajo mi familia pues yo le agradezco a ellos por también todo lo que ellos necesiten increíble Santiago de verdad que sí que tienes una familia muy valiosa y hay algo que dijiste y que ese pajarito con el que hablé hoy también me contó eso que rechazaste propuestas de dos editoriales muy grandes y es muy casi irónico para las personas que escribimos porque estamos desesperados porque nos publique la editorial y que sea la más grande y que linda esa decisión que tú tomaste decir no yo me voy a autopublicar porque yo no quiero o sea yo quiero que de verdad sea poner este libro al servicio de las personas que no sea por vender que no sea por las ventas sin embargo eh has vendido más de 15 mil libros y es y nuestra meta es más de un millón digo nuestra porque yo ya ya me siento parte de ese equipo y y voy a y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarte a que lleguemos por lo menos al millón de copias por lo menos entonces 15 mil libros es mucho y estás de número uno en ventas en Colombia vamos a ver si nos podemos traer este libro este año para acá para los Estados Unidos y las personas que me están viendo si saben tienen idea de quién nos puede ayudar contactos todo eso nos sirve nos escriben a Santiago le escriben a Uber que es el papá de Santiago o me escriben a mí y vamos a tratar de que así sea porque además este libro tiene dos propósitos muy grandes ayudar a las personas y el segundo es que tú estás creando una fundación para personas niños y personas que sufren de la misma condición que tú cuéntame un poquito de esa fundación bueno pues esa fundación este año la vamos a montar porque necesitamos ayudar a muchas personas y con la fundación pues así podríamos ayudar a muchas personas por ejemplo niños que que tienen un sueño que tienen que quieren escribir un libro o tienen algún talento un talento lo importante es que le ayudemos a ellos a vender ese libro a vender su talento y a vender también todos los que ellos tengan en su mente todo lo que ellos tengan en su mente cuando yo hice el post de hoy yo dije su primer libro porque yo creo que tú vas a sacar más libros ¿sabes? y no solamente más libros sino que por ahí se viene un invento en el que estuviste trabajando con Michael y yo sé que con eso también nos vas a sorprender muy pronto Santiago yo quiero que nos des tú das muchos consejos muy importantes en tu libro pero yo quiero que nos des tres consejos los que más te gusten o los que creas que son los más más importantes para todas las personas que están aquí conectadas para todas las personas que resuenan contigo para las personas que sienten que ya se rindieron y que de pronto es muy tarde para cumplir sus sueños ¿qué consejos le darías a esas personas? bueno pues el consejo que le daría a esas personas es que ingresen un nuevo yo en nuestra vida que que se quieren hacer algo diferente tienen que dejar atrás lo viejo tenemos que tener y el segundo es que tengamos mucha fe en Dios que que si queremos convertirnos en un imán para los milagros tenemos que ser agradecidos todos los días cada mañana cuando nos levantemos lo primero que debemos de hacer es al hacer una oración hacia nuestro creador y así la vida nos pagará por ello el otro consejo es que con la victoria lectura porque el que lee vive varias vidas mientras el que no lee solo vive la suya porque si quieren tener la vida de sus sueños la vida personal espiritual y económicamente mejor tienen que leer muchos libros porque si quieren cambiar el mundo tienen que hacer la diferencia porque el mundo no cambia simplemente con mirarlo el mundo cambia por la forma en que se decide vivir en él y una de las decisiones que tenemos que tomar es leer libros y por eso les quiero dar esos consejos hoy que lindo Santi entonces tener mucha fe en Dios leer muchos libros y desaprender todos esos patrones viejos que tenemos y ser agradecidos por aquí dice Claudia Claudia psicóloga y dice Santi con este libro nos enseña a desaprender nuestros viejos hábitos de mediocridad y es muy muy cierto Santi ¿cuál es tu próximo invento? mi próximo invento es crear un teléfono celular también crear unas gajosas para los invidentes y también crear una silla eléctrica para personas descapacitadas esos son los próximos inventos míos y también es escribir mi segundo libro que se llama La razón de la mente humana en ese libro yo voy a mezclar lo espiritual con lo científico porque mi hermano Michael era una persona muy espiritual pero yo soy una persona muy científica y mi intención es unir los dos para poder encontrar la verdadera razón de la mente humana que lindo y se puede tener se puede tener esas dos áreas de la vida de niveladas ¿verdad que sí? sí se puede ya me hablaste un poco de la fundación entonces bueno la idea es apoyar a todos esos niños con la venta de tu libro a todos esos niños que están aquí en la fundación ¿dónde conseguimos tu libro Santi? en Colombia ¿dónde lo conseguimos? bueno pues en Colombia lo pueden conseguir en las redes sociales en la página de Facebook Santiago Caminando con el Mente en Instagram Santiago punto Caminando con el Mente y también lo pueden conseguir en el número de celular que es 312 683 6377 ahí lo pueden conseguir 312 ay tu papá me lo había pasado a ver 312 6 8 3 repítemelo porfa Santi es 312 6 683 63 7 7 6 3 7 7 en este número telefónico que les puse ahí como pin comment en Colombia lo pueden conseguir en los Estados Unidos está en Amazon hola ¿cómo estás? en Amazon está solamente en versión Kindle lo pueden leer en el live leer en el Amazon o en el teléfono pero vamos a tratar de traerlo este año para que la gente lo pueda tener aquí en físico porque yo sé que aquí en este live hay un montón de ángeles en especial tengo un angelito que está por ahí que ya sabe de quién estoy hablando que le estoy hablando a ella y ella y yo vamos a tratar de ayudarte mucho 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 a ver si podemos traernos tu libro en físico para los Estados Unidos y ese pajarito con el que hablé hoy además me contó que tú vienes este año para los Estados Unidos y que vas a conocer a John Maxwell que es uno de tus mentores y me imagino que te has leído muchos libros de él es un John Maxwell es un escritor que escribe muchos libros motivacionales y de liderazgo y empresariales y cuéntame cuéntame cómo va a ser ese evento cuéntame bueno pues mi intención es pedirle a John Maxwell que me dé un momento de y hacer también una conferencia con él y hacer un seminario con John Maxwell y vas y vienes de invitado sí señora ay qué bueno Santi pues bueno espero poder conocerte en esa oportunidad yo no estoy yo estoy en la Florida pero bueno vamos a hacer vamos a ver qué podemos hacer para que nos podamos conocer si no yo me voy hasta allá a conocerte no importa y antes de que te me vayas Santi porque ya estamos por terminar para que esto no se haga más largo yo impulso mucho y he tratado de impulsar mucho la lectura en los niños y en los adultos también porque no creas que para mí tampoco fue fácil yo estudié si fui al colegio pero fui un poquito perezosita y a veces y me daba como me gustaba mucho la materia de español y literatura pero como que siempre en el colegio como que los libros que te obligaban y así como muy forzado y le cogí un gusto la lectura increíble porque es más yo lo decía ahorita en la pandemia leer es como irse de viaje entonces no se necesita ir de viaje cuando puedes asistir a mundos fantásticos desconocidos o conocidos o puedes conocer una ciudad solamente con leerla puedes conocer personas personajes entonces ¿qué consejo les das a los niños y a los padres que tengo aquí para que lean más? ¿qué consejos les damos para que lean más y se inspiren y cumplan sus sueños? ¿con qué los dejamos? vámonos de este live con un mensaje bien bonito bueno es lo que lo que debemos de hacer es leer muchos libros no podemos perder mucho tiempo incluso que no nos dan progreso en nuestra vida el tiempo es muy corto y se deben de preguntar qué van a hacer con el tiempo que les queda y tienen que aposar el tiempo leyendo escuchando a los libros y yendo a seminarios y así pues pueden sanar sus vidas más así es qué lindo de pronto tanto tiempo que le dedicamos a las redes sociales a veces simplemente viendo fotos comparándonos enfermándonos sufriendo de ansiedad porque el otro tiene un carro más bonito una casa más bonita porque se fue de viaje a la playa o no y y todo ese tiempo que perdemos ahí podríamos utilizarlo en leer un poquito más y algo que yo siempre les digo es leer algo que nos guste o sea no nos tenemos que torturar si a usted le gustan los libros de negocios de empresas de finanzas si les gusta la ficción si les gusta la fantasía si les gustan los infantiles es más yo leo mucho infantiles y me encanta me encanta durante mi embarazo me leí un montón de libros infantiles y como que eso me ayudó también a motivarme así que así que nada los dejamos con con este mensaje de Santiago hay que aprender a caminar con la mente no hay límite el límite ni siquiera es el cielo este libro lo consiguen en Colombia en el teléfono que les dejé 312-683-6377 y aquí en los Estados Unidos por ahora está en Amazon en versión Kindle creo que cuesta cuatro dólares solamente así que si lo pueden conseguir también aquí mientras llega en físico aquí a los Estados Unidos y miramos quién de estos ojitos que están ahí viendo nos va a ayudar a traernos este libro de Santiago vamos a conseguir necesitamos una empresa de envíos que nos ayude a traer los libros y nosotros nos encargamos de hacerle aquí el marketing y la promoción y todo para que los podamos traer en físico y mucha gente toda la gente de habla hispana pueda leerlo aquí en los Estados Unidos y además tu papá me contó hoy que ya hicieron una traducción al inglés que es el que se van a traer a mitad de año espectacular este libro lo traducimos en inglés para poder que después nos que hablan ese idioma que lo lean para que ese libro pueda llegar a muchas más personas miren que lindo además la portada es preciosa el mensaje es hermoso de verdad que es un libro que se puede leer en dos noches se lo pueden volver a leer y a releer regalárselo a la tía a la abuelita al esposo a los hijos no tiene rango de edad es súper fácil de leer si usted se lo puede comprar y leérselo a sus hijos leerlo todos los días en la noche antes de leer la biblia o después de leer la biblia o como quieran o en la noche hacer una pequeña reflexión y leerlo les va a servir mucho mucho es más sirve como una biblia porque uno lo puede abrir en cualquier parte y leer un pedacito a ver voy a leer un pedacito que puse por aquí un corazoncito y antes de terminar a ver este no a ver este si te consideras débil y no crees en ti mismo piensa en aquello cada mañana al levantarte e intenta mejorar diciendo yo soy muy fuerte como así que yo soy peor que los demás yo puedo enfrentarme a cualquier problema pase lo que pase puedo hacerlo todo mi cerebro es muy fuerte y me ayudará a salir de cualquier lío tengo que creer en mí con esto los dejamos Santiago muchísimas gracias por esta entrevista te envío un fuerte fuerte abrazo muchas gracias porque estamos viendo y también y también de la entrevista estoy muy agradecido por esta hermosa invitación a ti a ti por aceptar esta invitación yo sé que ya es tarde en Colombia ya nos aquí también nos vamos a ir ya a dormir gracias a todos los que se conectaron gracias por estar aquí vamos a seguir haciendo estos encuentros sigan a Santiago aquí en Instagram arroba Santiago punto caminando con mi mente y en Facebook estás como Santiago caminando con mi mente Santiago caminando con mi mente en Facebook Santiago muchísimas gracias a todos gracias por estar aquí un besito voy a guardar este live para que quede como IGTV listo un besito los quiero gracias por estar acá muchas gracias Lina no a ti Lina muchas gracias Lina Dios te bendiga bendiciones saludos a tu esposa y a todos besos muchas gracias chao chao a ver gracias gracias a todos gracias a todos Gracias.